Cordial saludo, quiero enseñarles y mostrarles una finca que estoy vendiendo. Esta finca que ustedes observan aquí tiene aproximadamente de 230 a 250 hectáreas. Es una finca que está ubicada, escúchenme muy bien el tema de la ubicación, está ubicada al oriente de Colombia, aproximadamente a una hora 20 minutos de la ciudad de Yopalca, Sanare. Del casco urbano del municipio de Aguazul está aproximadamente unos 45 minutos. Hacia allá está Yopal, hacia allí está Aguazul, esa es la vía que digamos, la estoy mostrando así pero obviamente no se enfoca, es la vía que va de Yopal y pasa hacia Villavicencio. Hacia allí está Tauramena, hacia allá está, estamos a unos, exageremos, a unos 20 minutos de Tauramena. Hacia allí es donde están todas las partes turísticas de aquí de Tauramena. Por allí es donde está la laguna El Zambo, donde están los columbios, donde va a quedar el arca Enoé que están construyendo aquí en Colombia. Se está construyendo allí en Tauramena, hacia allí, para tenerlo muy presente. Esta finca tiene entonces de 230 a 250 hectáreas. ¿Qué tenemos acá? Una finca donde ustedes pueden tener ganado, donde ustedes pueden cultivar. Tiene, por este lado, la baña todo el río Kusiana, ese es el río Kusiana. Por este lado la baña casi en dos kilómetros el río Kusiana. Tenemos múltiples caños allí, donde está la casa. Allí está la casa, aquí está el corral. Allá donde pasa la casa pasa un primer caño hacia la parte. Allá tenemos uno, dos, tres caños. Múltiples nacederos aquí por este costado, múltiples nacederos por allí, para tenerlo muy presente. Aquí tenemos la luz instalada, tenemos el gas instalado. ¿Qué más les puedo contar de esta finca, señores? Que la ubicación, el sector es muy bueno. Esta finca está ubicada en una vereda que se llama San Miguel de Frayones, para que lo tengan presente. Está ubicada también en un sector muy seguro, muy tranquilo. Aquí nadie lo va a venir a molestar. Tenemos acceso vehicular hasta aquí a la finca. Venga, desenfoco, para que no me digan mentiroso. Ahí está, ahí están los carros. Uno llega aquí sin ningún problema. Esta finca acoge parte de unos cerros, de unos cerros que son muy conocidos aquí en Casanare, que se llaman los Cerros de los Farallones. Es un atractivo turístico, está declarado como parque regional, para tenerlo presente. Esos cerros que se miran allá. Todos esos cerros hacen, bueno, no todos, una pequeña parte de allá hace parte de esta finca. 230, 250, de pronto les voy a mostrar allí un poquito lo que es la casa. Para muchos dirán, vea, aquí está la, un posta que se tiene aquí instalado, para el tema del corral, para que de pronto ilumine esta parte del corral. Les voy a mostrar allí el tema, la casa. Les voy a mostrar allí un abrebocas del río, para que ustedes tengan presente el río. Pero, espere, paso por aquí. Bueno. Hacia allí está el río. Venga, les muestro el río antes de mostrarles la casa. Vea, todo esto es plano, esto es banqueta. Esta finca está ubicada como hacia la parte del cerro. Entonces, aún aquí en el cerro nosotros tenemos plan banqueta. Son tierras buenas como para que ustedes cultiven yuca, plátano, malanga, ñame. ¿Qué climas aquí? Es un clima que ronda entre los, yo creía, entre los 24 grados a 28 grados en verano. De pronto, cuando hay veranos fuertes, alcanzará a llegar a por allá los 35. Pero el clima aquí es muy fresco. Un atardecer, un anochecer aquí es muy bonito. Muy chévere. Observen ustedes todo, 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 todo. Miren el río. Este es un río que se llama el río Cusiana. Es un río que baña la finca en una gran parte. ¿Qué si el río se mete aquí a la finca? No, eso está difícil de que pase. ¿Por qué? Porque aquí hay una gran bajada y allá es donde va el río. Ese es el río. Y el río sube así, en línea recta y baña la finca. Es del río para acá a la finca, todo este costado. Entonces, venga, les enfoco un poco más allí. Es un río caudaloso. Es el río Cusiana. Muchos lo conocerán, el río Cusiana. Les agradezco para que se queden. Ahorita les voy a dejar la vista aérea. Les voy a dejar la vista aérea para que ustedes se den de cuenta. El tema del río, el relieve, la finca, todo. ¿Qué más les puedo contar? El precio. Se les voy a decir al final. Al final del video les voy a decir el precio. ¿Qué más deben de saber de esta finca? ¿Tiene escritura? Tiene escritura. ¿Qué más les venga? Les muestro aquí otro poquito el río. Es que esto aquí, la vista es muy bonita. Aquí es bonito vivir. Sector muy seguro, muy tranquilo. Les voy a contar una anécdota de pronto para mis seguidores. Que yo sé que muchas personas ya me siguen en este canal de YouTube. Yo les puedo hablar de esta finca con plena seguridad. ¿Por qué? Porque yo nací y me crié en esta finca. En esta vereda. En esta finca. Yo la conozco como la palma de mi mano. Sino que, bueno, en este caso se necesita vender. Se necesita vender. Esta era la casa antigua. Esa era la casa antigua. Una casita muy humilde, muy sencilla. Por allá era la cocina. Bueno, eso era en tablitas y eso. Hoy en día ya se tiene una casita más acondicionada. Acá. Miren ustedes aquí el paraje de la casa. Todo planito. Bonito. Tenemos esta casa. Esta casa creo que tiene aproximadamente. Me disculparán porque si me escacho en las medidas. Esto tiene como más o menos 10 por 10. Como unos 200 metros cuadrados. ¿Qué tenemos aquí? Miren. Aquí les muestro rápidamente. Este es un piso. Bien amplio. Esto es una sala. Sala comedora aquí bien amplia. Tenemos aquí una habitación, dos habitaciones. Tenemos la cocina y la unidad sanitaria. Las piezas. Hay que terminar de acondicionar porque hay personas que dirán, no, yo quiero poner esto full, 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 full. Pues, obvio, le ponen un pisito, un enchape, un cielo raso, aire acondicionado, lo que quieran. Aquí está la cocina. Ahí está la cocina. Ahí tienen gas instalado. Es decir que ustedes no tienen que venir a comprar cilindro ni nada por el estilo. Mire, hacia allá está el caño. Hay un caño allá en una bajada y hay un caño veranero bonito. Observen ustedes, señores. Ahí. Entonces, como les digo, ya les voy a dejar la vista aérea para no, para no. Bueno, como para que se hagan una idea. Los que quieran venir a mirar con mucho gusto. Ahí estaremos a sus órdenes. Vean, ahí están los carros. Uno entra. Bueno, aquí no los entramos hasta acá. Ahí está todo, señores. Vean la casa. Desde este otro ángulo. Observen, 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 observen. Y nos vamos con la vista aérea. Como les comenté en el video terrestre, la finca viene a colindar aquí con estos cerros. Con este parque regional. El cual está declarado por el departamento, que es un parque regional. Entonces, hasta ahí viene un caño y colinda la finca como tal. Todo este es el recorrido o todo lo que colinda la finca con el río Cusiana. Este es un río caudaloso. Es un río que lleva muy buena agua. La finca tiene una parte aquí en Sabana. Tiene una parte en Mata, donde hay buenos maderables y demás. La finca tiene potreros. Tiene exactamente, les voy a decir cuántos potreros tienen. Tiene uno, tiene dos, tiene tres, cuatro, cinco, seis potreros. Seis potreros. Hay unos que son más grandes que otros y todo el cuento. Para que lo tengan en cuenta. Vean la vista que se tiene de aquí. Entonces, esta es la otra parte final. Donde también colinda con un caño que les dije que pasaba por el pie de la casa. Todo está en la banqueta, la aplanada que tiene la casa. Para aquellos que se preguntan, Carlos, la finca se me la lleva al río. Pues ahí como se pueden dar cuenta. Para que le llegue a la casa ya eso tendría que subir muchos metros. Eso tiene muchísimos metros de alto. Inclusive hay en la parte que colinda con el río. Se tienen unos potreros praezados en pasto y lo demás. Entonces, recordemos que esta finca son alrededor de entre 250 a 230 o 250 hectáreas. Para que ustedes lo tengan presente. Que si se vende menos de esa cantidad, la finca se vende completa. Recordarles que la finca está ubicada a una hora diez, a una hora veinte minutos de Yopal, Casanare. A unos veinte minutos de Tauramena, Casanare. A unos cuarenta y cinco minutos aproximadamente del casco urbano de Aguazul, Casanare. Pertenece a la jurisdicción de Aguazul, Casanare para que lo tengan en cuenta. Para aquellos que se preguntan, Carlos, ¿cuánto es el precio de la finca? Vale a ocho millones de pesos la hectárea. Vale a ocho millones de pesos la hectárea. Para que ustedes también lo tengan en cuenta. Que si la finca tiene escritura, sí señores, la finca tiene escritura. Entonces aquí pueden apreciar que en medio como el... Porque se mira como mucha montaña. En medio de toda esa montaña se tienen potreros. Potreros para que ustedes tengan ganado y todo el tema. Ahí se los enfoco para que ustedes se den de cuenta que sí hay potreros. Y se tiene ganado en estas partes. Entonces para que ustedes todo lo tengan muy en cuenta, señores. No olviden este video compartirlo con muchas más personas. Para que todos se enteren de la venta de esta finca. Si usted está interesado en comprar esta finca, en venir a ver la finca. Mi número les aparece en pantalla. Para que se puedan comunicar conmigo y demás. También si usted necesita vender una finca, contáctenme y miramos a ver qué podemos hacer. Vuelvo y les digo, compartan este video para que muchas más personas se enteren de la venta de la finca. No olviden dejar su buen me gusta y dejar su buen comentario.